El domingo pasado se celebró el Día del Padre y los alumnos y los profesores le dejaron un lindo mensaje. Vamos a verlo. Que eres el mejor papá del mundo y que yo lo quiero mucho con todo mi corazón. Gracias por haberme formado con valores tan importantes que hoy día son necesarios. Bueno, a mi papá, feliz día papá, la frase para él sería, tú todo lo puedes. Para los papás del colegio, feliz día a todos los papás, que pasen un excelente día con sus hijos y no se olviden que estamos construyendo el futuro de Chile. Que lo pase bien y que lo quiero mucho. Feliz día. Que lo quiero mucho y que siempre será mi mejor papá del mundo. Que lo pase muy bien y que yo le mando muchos saludos. Muchos, muchos. Diría que lo quiero, que lo quiero con todo el alma y que siempre ha cuidado de nosotros. Bueno, que para este domingo lo pasen sensacional, que los regalen mucho y que sea un día especial para ellos. Bueno, viejito querido, te quiero mucho. Estoy muy feliz de ser tu hijo y de que tú seas mi papá y que siempre te has mirado desde chiquito como has sido en la vida y gracias a ti porque me han enseñado muchas cosas. Y aprovechar también de saludar a todos los papás de nuestra comunidad, del Colegio Andrés Bello, que tengan un lindo día y que la disfruten con su familia. Gracias. Que lo quiero mucho y que hace muchas cosas por nosotros. ¡Feliz día! Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima semana.